Amigos televidentes, nos encontramos acá con el personaje Miau. ¿Cuál es su mensaje a toda la niñez acá en nuestro municipio? Aquí muy contentos de estar acá en este lugar, invitados por Cotonel, que fueron los que nos trajeron desde Huehuetenango. Un saludo para todos los niños, que Dios les bendiga. Recuerden, ustedes valen mucho porque ustedes son el futuro de nuestra Guatemala, ¿verdad, Wiki? Así es. Recuerden a todos los chiquitines, no importa si tú eres alto, si tú eres gordito, si tú eres bajo, Dios tiene un propósito para tu vida. Nosotros somos Wikimiao Show. Un agradecimiento sincero a las personas que nos están entrevistando y también a Cotonel, que nos están invitando en esta ocasión. Muchas gracias.